Se trata de una colaboración entre la Delegación de Juventud y de Igualdad y Asuntos Sociales, ya que este último departamento ha gestionado las 78 matrículas que se han concedido a familias con pocos recursos gracias a una subvención de 8.000 euros concedida por CEPSA, el concejal de Juventud David Ramos y la de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, han recibido a uno de los grupos en el Espacio Joven y se han interesado por las distintas actividades que realizan en los campamentos. Ramos apuntó que durante estos días se va a ofrecer estas proyecciones tanto a los alumnos de las barriadas como del casco en grupos de 40 por jornada. Una actividad más que traemos al Espacio Joven, en este caso para los más pequeños, para esas escuelas de verano que están trabajando tanto en las barriadas como en el San Roque Casco, le hemos ofertado y hemos colaborado con ello a través de unas proyecciones de cine que se están proyectando en el Espacio Joven, en el que van a ir pasando grupos de niños, de 40 niños por día. Queremos agradecer a todas las escuelas de verano que se hayan implicado tanto en esta actividad y mi agradecimiento también a la Consejalía de Asuntos Sociales por esa cooperación que nos han brindado. Por su parte, María Teresa Benítez agradeció la colaboración de la Delegación de Juventud y recordó que gracias a la colaboración de CEPSA se cuentan casi 80 pequeños de familias con dificultades económicas entre los alumnos de estos campamentos veraniegos. Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales agradecer a la Delegación de Juventud que nos ofrezcan esta actividad para que la compartan todos los niños de los campamentos de verano que venimos ofreciendo para el verano y ya aprovechar también mi agradecimiento a CEPSA que gracias a la colaboración que nos aportan pueden participar en estos campamentos de verano muchos niños de nuestro municipio que carecen de recursos. El pasado 27 de junio dieron comienzo los campamentos de verano de la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales patrocinados por CEPSA para menores entre 4 y 12 años en distintos puntos del municipio de San Roque. Se extenderán hasta el 5 de agosto de lunes a viernes. Por segundo año consecutivo el grupo CEPSA ha subvencionado el proyecto de los campamentos de verano gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de San Roque. CEPSA ha aportado la cantidad de 8.000 euros a este proyecto que se destinarán íntegramente al pago de las matrículas en las distintas entidades o asociaciones que han ofertado actividades en el municipio. Han sido 78 los menores que se han inscrito en los campamentos de verano procedentes del casco urbano de San Roque, Puente Mayorga, Campamento, Guadiaro, Estación Férrea, Taraguilla y Ensenada de Miraflores.